Welcome Youtube, yo soy Golgo. Esta vez una banda nueva que fue recomendada en los comentarios, Unlucky Marfius, con su canción M Anthem. Vamos a ver de qué se trata, no tengo idea cómo pueden sonar, así que sin más, comencemos. Bien. Wow. Me recuerdo de las bandas antiguas que escuchaba. Speed Metal. Con violín. Ok, ok, vamos un poquito más hacia atrás. Visualmente se ven súper bien. Me recuerda como a mis tiempos así como de Mally's Misery, qué sé yo. Obviamente esto no suena como a Mally's Misery, esto es claramente Speed Metal, o por último es Symphonic Metal o algo como por ahí, pero visualmente son súper entretenidos de ver. El baterista también tiene como harta presencia. La vocalista tiene súper buena voz, es súper guapa también, y como dije, la música me trae recuerdos así cuando escuchaba esta música, no sé, en los años 2000, antes de eso incluso, año 95, reconozco como influencias ahí, pero la forma como están vestidos me encanta. De hecho, ella se ve como una vampireza. Sigo. Nunca. Sehí bien. Sí. 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Se cambió! y 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 Ok, entramos a la otra parte Una cosa que se me lo iba a decir Bueno, el lugar donde están está súper bonito Es una iglesia eso O como una catedral O una capilla muy grande Una cosa que no sabían quizás El violín me encanta Es mi instrumento favorito Así que que lo hayan puesto acá en el speed metal Suena súper bien El baterista también es una bestia Debo decirlo La canción es súper entretenida también Y también un poco me trae recuerdos de De la fiesta que iba antes Ya sigamos ¡Gracias! 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 ¡Wow! Esa parte estábamos muy buena ¡Suscríbete al canal! eso fue entonces Unlucky Morpheus con M Anthem la verdad es súper detenida en la canción honestamente la parte visual creo que robó casi toda mi atención creo que fue una de las primeras cosas que me empezó a traer de los grupos japoneses por ahí por los años 90 y que se yo era la forma como como se vestían encajes y todo ese tipo de cosas el estilo de pelo los colores y estos tienen absolutamente todo me encantó que usen el violín acá la vocalista también tiene súper buena presencia sin embargo la vi un poquito incómoda cantando como en videoclip quizás se sienta mucho más cómodo en vivo esa puede ser otra también porque no es lo mismo hacer como que cantas quizás ella se siente más cómoda cantando y no haciendo como como playback como en cárcelo en los videoclip el que hayan ocupado violín ya dije antes me encantó la batería también tiene súper alta presencia el baterista es muy bueno y se nota que está dándolo así como el 110 por ciento porque incluso hasta en las partes que eran un poquito más tranquila estaba eso me gustó mucho los solos también estuvieron súper bueno el lugar también en donde están le viene súper bien a la estética de la banda claramente esto es epic speed symphonic metal o por lo menos se mueve por esos ámbitos como dije antes me trajo recuerdos como de los años 95 de los años 90 y porque yo no pasé exactamente por este mismo estilo porque este estilo es mucho más sobrecargado de lo que yo usaba pero obviamente se ocupaba las uñas negras que se yo y de hecho todavía me he visto de negro es muy raro digamos que no que salga sin algo negro también me trae unos buenos recuerdos de esa época y esta banda no tengo idea desde qué año está así que si me pueden dar más información porque me encantaría escuchar una segunda canción de esta banda ojalá en vivo sería súper también en todo caso sus vídeos y son con la misma calidad visual un videoclip tampoco me importaría escuchar otro videoclip de ellos me gustaría conocer más espero que alguien me pueda decir en los comentarios más información de esta banda que vaya haciendo una introducción y con qué canción a seguir por supuesto en la que morpheus aprobadísima eso sería todo por ahora yo soy algo jueguen reaccionen manténgase veros normales